Cuando miro tus ojos a su vez me siento febril Al mirarme en tus ojos divinos me siento morir Tengo miedo a enamorarme de ti Un fracaso más en esta vida me haría morir Tengo miedo de tenerte y perderte Tengo miedo que me hagas infeliz Y más tarde tener que sufrir Por eso tengo miedo De enamorarme de ti Tengo miedo de tenerte y perderte Tengo miedo de enamorarme de ti Un fracaso más en esta vida me haría morir Tengo miedo de tenerte y perderte Tengo miedo que me hagas infeliz Y más tarde tener que sufrir Por eso tengo miedo Enamorarme de ti De ti Tengo miedo de tenerte y perderte